En este videotutorial, presentamos la solución Cloud Backup de Arsis para realizar copias de seguridad. Se trata de un servicio muy versátil, capaz de realizar el backup de todo tipo de ordenadores personales, servidores o dispositivos. A continuación, resumiremos el procedimiento de contratación y veremos cómo realizar una copia de seguridad de dos dispositivos diferentes, un ordenador personal con Windows y un teléfono móvil Android. Para contratar el servicio Cloud Backup, nos dirigimos a la página web www.arsis.es. Entre los productos, seleccionamos Cloud Backup. De este modo accederemos a la página del producto, donde encontramos una detallada descripción y el botón para contratación. Podemos comenzar a realizar copias de seguridad seleccionando el plan de 40 GB y pulsando el botón Contrátalo. Para continuar, necesitamos indicar el correo electrónico donde recibiremos las notificaciones asociadas a los procedimientos de copias de seguridad. Seguidamente, aparecemos en el asistente para contratación de producto, donde podemos darnos de alta como clientes de Arsis o bien utilizar nuestras credenciales actuales. Para gestionar el servicio de copias de seguridad, debemos entrar en el área de cliente de Arsis, cuyo enlace veremos en la parte superior de la página web. Introducimos nuestras credenciales y accedemos al área de cliente. Entre los productos que tenemos contratados, seleccionamos Cloud Backup y hacemos clic en el botón de acceder al panel de control. Desde esta página podemos gestionar nuestro paquete de Backup que nos permite administrar nuestro espacio de almacenamiento, descargar el agente de Backup para servidores o acceder a la consola de Backup. Para conocer más de cerca el servicio, vamos a entrar en la consola de Backup. Aquí podemos gestionar todos los procesos de copias de seguridad, configurando cómo y cuándo se van a realizar, el tiempo de almacenamiento, etc. En el menú de la izquierda tenemos acceso a sus principales funcionalidades. Dispositivos. Nos permite encontrar los ordenadores, servidores y dispositivos con el agente de Backup instalado y gestionar de manera precisa y granular los procesos de copias de seguridad. Copias de seguridad. Mediante esta opción podemos acceder y gestionar las copias ya realizadas. También nos permite restaurar o descargar cualquier Backup almacenado. Actividades. Con un completo registro de todas las acciones realizadas con el servicio, ya sean manuales o programadas automáticamente. Alertas. Donde podemos acceder a un registro de situaciones que requieran nuestra atención, así como configurar las situaciones por las que queremos ser notificados. Configuración. Con opciones de personalización adicionales para el servicio de Backup. Para ilustrar el funcionamiento de la herramienta de Backup, vamos a realizar una copia de seguridad de un ordenador con Windows. Desde la consola, en la sección de dispositivos, hacemos clic sobre el botón Agregar. Entre las opciones que encontramos, seleccionamos Estaciones de trabajo con Windows. Esta operación producirá la descarga automática del agente de Backup para Windows, que tenemos que ejecutar desde nuestro ordenador para su instalación. El instalador es un sencillo asistente que se encargará de realizar todo el proceso hasta el punto en el que nos solicitará registrar el equipo. Cuando pulsamos el botón Registrar el equipo, se abre un navegador donde tenemos que introducir nuestras credenciales de acceso al servicio de Backup. No debemos confundirlas con nuestro usuario y contraseña de cliente de ARSYS. El usuario del servicio de Backup lo podemos encontrar en la consola de Backup, en la parte superior derecha, pulsando en el icono del avatar. A continuación se solicita la contraseña. Si no la tenemos todavía, se puede obtener pulsando el link Olvidó su contraseña. Recibiremos un correo con instrucciones para crear la contraseña. Podremos encontrarlo en el e-mail donde se reciben las notificaciones del servicio Cloud Backup, el que habíamos indicado durante el proceso de contratación. Una vez creada nuestra contraseña, podemos hacer login. Al acceder, encontraremos un formulario para finalizar el registro del dispositivo. Podemos proceder pulsando el botón Confirma registro. En unos instantes recibiremos un mensaje indicando que el registro se ha completado. Ahora, podremos encontrar el ordenador Windows en el listado de dispositivos. Para comenzar a realizar las copias de seguridad de este sistema, necesitamos todavía activar la copia de seguridad pulsando el correspondiente botón. Realizado este paso, podemos crear una primera copia de seguridad del ordenador haciendo clic en Crear copia de seguridad ahora. Una vez realizada la copia, podemos restaurarla en cualquier momento. Procederemos desde la propia consola de backup en el listado de dispositivos con el botón Recuperar. Esta misma opción, junto con otras relacionadas con la administración del dispositivo, la podemos realizar también desde el icono de la rueda dentada. Adicionalmente, el listado de dispositivos tiene una segunda vista, desde la cual nos aparecerán las opciones del dispositivo solo con hacer clic sobre él. Al pulsar el botón Recuperar, aparecerán dos alternativas que nos permiten recuperar todo el equipo o solamente las carpetas y archivos deseados. Si seleccionamos Todo el equipo, encontraremos una nueva pantalla donde podremos configurar toda una serie de opciones para la restauración del equipo. Para finalmente proceder mediante el botón Iniciar recuperación. Si seleccionamos Archivos o carpetas, aparecerá un explorador donde podremos navegar por los directorios que contienen la copia y seleccionar aquellos archivos o carpetas que queremos recuperar. Una vez seleccionados, tenemos la opción de descargar los archivos o restaurar en el propio ordenador las copias almacenadas, sobrescribiendo las actuales o seleccionando una nueva localización para las copias. Finalmente, comenzamos el proceso con el botón Iniciar recuperación. A continuación, vamos a realizar una copia de seguridad de un dispositivo Android. Comenzamos agregando un dispositivo desde la sección Dispositivos pulsando el botón Agregar. Entre todos los dispositivos disponibles, seleccionamos Android. Se abrirá entonces la página de Google Play, donde encontramos la aplicación que debe ser instalada en el dispositivo, necesaria para la comunicación con el servicio Cloud Backup. Y adentro de la aplicación, podremos iniciar la sesión con el usuario y contraseña del servicio de Backup. Una vez logueados, podemos hacer la copia de seguridad inmediatamente. Para ello, necesitamos conceder los correspondientes permisos a la aplicación, además de seleccionar qué elemento se desea incluir en la copia de seguridad. Opcionalmente, podemos incluir un cifrado para aumentar la confidencialidad de los datos. Finalmente, pulsamos el botón para iniciar la copia de seguridad. Este procedimiento crea la copia de nuestros datos en nuestro espacio de Backup. Podremos recuperarlos desde la propia aplicación instalada en el teléfono móvil en cualquier momento. Además, de vuelta en la consola de Backup, podremos observar una nueva entrada en la sección Dispositivos, desde donde también es posible consultar e incluso descargar los datos almacenados. En este videotutorial, hemos conocido los aspectos principales de la solución Arsis Cloud Backup. Hemos demostrado la facilidad con la que realizar una copia de seguridad de los datos de un teléfono móvil y un ordenador personal. Pero el alcance de esta herramienta es mucho mayor, pues permite realizar el backup de todo tipo de servidores, aplicaciones de gestión empresarial y mucho más. En sucesivos vídeos, explicaremos los procedimientos para la realización de copias de seguridad de otros sistemas. Permanece atento a nuestro canal en YouTube.